Bien, ¿dónde? Yo me voy para Mercedes. Bien, metida. Vamos a murguer un rato. Vamos nosotros, vamos. Vamos, Prado. Y... Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Si te dieron dos vecinos, vayas en los chilenos. ¿Qué dicen? Que te dura seis meses, deja y hasta un poco menos. No te dura nada, la verdad, que me desanima. Como toda cosa que compra, fabricada en China. No fue de viaje el Argimon y nos representa allá en Italia como la vicepresidenta. Y Anchi se quedó en su lugar, ahí sale este rito. Te imploro y te pido, por favor, cuídame, cuquito. Son las noticias que van pasando como hoy es viernes, las repasamos. Sería muy grande el papelón, dijo el otro día. ¿Quién? Si descartan firmas por la luz, don Julio María. Hazle a lo que hablaba por hablar, que no confundieran. Que ninguno se vaya a pensar que es lo que él quisiera. Volverán los lunes otra vez a cumplir horarios. Trabajando en presencialidad, muchos funcionarios. Raro es no de acá, lo del canal, me decía más. Trabajando en energía, porque mismo siendo presencial, es teletrabajo. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Los hinchas de fútbol volverán a poblar las gradas. Vamos, vamos. Desde agosto ayer se resolvió. Van a haber entradas, señores. Que estén vacunados, esto sí, pedirá el sistema. Así que la hechada tricolor entra sin problema. Bueno, allá en la Argentina el canciller dio su testimonio. ¿Qué dijo? Su aporte sostiene al Mercosur como un matrimonio. De Argentina se puede esperar siempre una locura. Si es un matrimonio es por civil, pues no tienen cura. Son las noticias que van pasando. Ahí va, como hoy es viernes, las repasamos. Pasamos, nos vamos. Viajes al espacio, qué emoción, ya lo han hecho varios. ¿Y? Pusieron fortunas por llegar los dos millonarios. Viajes al espacio, qué emoción, la verdad me alegra. Ya saqué el pasaje, soy la oída, porque es pa' mi suegra. Los Juegos Olímpicos, qué bien, primera jornada. Vamos arriba, fuerza, Uruguay, que nadie nos para. A Marta le encantan con fervor varias disciplinas. Yo la invito siempre a practicar con la jabalita. A disfrutar, que el fin de semana sea genial. Frente el fuego, saca el perro a pasear. Vamos a la receta para cocinar. A Marta le encantan con fervor varias disciplinas. ¡A Marta le encantan con fervor! 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 ¡A Marta le encantan con fervor!